Vamos a analizar el escenario económico con alguien que lo sigue día a día, que es Sebastián Menescaldi, director de la consultora de COGO. Sebastián José Calero, Iván Damiánovich, te saludan, ¿cómo estás? Bien, todo bien, buenas noches. Bueno, jornada caliente, los mercados accionarios cayeron tanto acá como en Wall Street, dicen en buena medida por algunos datos de Estados Unidos y sobre todo de China, pero ¿cómo te parece, cómo visualizás que estás jugando la proximidad de las elecciones en el hecho de que el dólar blusa haya disparado tanto, también los financieros, que están ahí orillando los 600 pesos del contado con liquidación, por ejemplo? ¿Qué análisis haces, Sebastián? Bien, a ver, lo que veo es que estamos en un proceso, si querés, de dolarización preelectoral. Vamos a una elección que hay mucha incertidumbre, nadie tiene confianza en las encuestas, nadie sabe quién va a ganar todavía y qué puede pasar después. Entonces, cuando la gente está buscando un seguro, el dólar es un seguro. Y creo que eso es lo que estamos viendo esta semana. Bueno, la verdad es que a mí me llamó la atención que no lo hubiéramos visto desde antes de esto. Pero la verdad es que, bueno, lo que estás viendo esta semana es eso. Pasa que hay algo de retiro de depósitos, hoy creo que fue el día más fuerte de retiro de depósitos en dólares financieros, y hay otro proceso que es, digamos, de que la gente va y compra dólares para dolarizar. En el medio tuviste, si querés, con el dólar blue, tuviste alguna cuestión con las normativas de la CNB que interrumpió, digamos, un traspaso que hacían entre 48 horas y el contado inmediato, que creo que le quitó parte de la oferta, si querés, al dólar blue, y por eso que también subió un poco por encima del promedio este mes el dólar blue. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo hoy. Es un proceso de dolarización, claro, que es típico antes de cualquier elección. No es novedad hoy. Y se da en un contexto donde, lamentablemente, el Banco Central está muy débil. Está sin reservas, casi sin dólares, y hay una cantidad de pesos dando vuelta en la economía que es elevada. Sebastián Iván Damiánovich, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, Iván. Bueno, efectivamente, estamos asistiendo a este proceso de dolarización ya a la que estamos acostumbrados, ¿no? Los argentinos en la previa de una elección de los últimos años, ¿no? Donde todo pareciera siempre llegar hasta el abismo. ¿Qué va a pasar después, no? Es la gran pregunta. Y no tengo opción que trasladarte la voz. Digamos, ¿qué escenarios imaginás? Suponiendo que, bueno, la oposición, me refiero especialmente a Horacio Rodríguez de la Reta o Patricia Bullrich, logren convertirse en la mejor opción para las elecciones generales de octubre. ¿Cómo crees que pueden reaccionar, en todo caso, los mercados y la tensión cambiaria? Bien, a ver, nosotros cuando hacemos un análisis de lo que se viene de las PASO, decimos que nuestras proyecciones en general llegan hasta el 13 de agosto. Decimos, porque más de ahí va a ir a mucha incertidumbre por lo que va a ser la PASO. Pero bueno, vamos a suponer escenarios de las PASO. Primer escenario, primera cuestión que me va a responder las PASO es que si el escenario es de medios o de tercios. Hace más de un mes y medio parecía que mi ley se colaba y que era de tercios. Hoy creo que ese escenario medio que desaparece. Digamos, si hubiera sido un escenario de tercios, eso genera más incertidumbre y más expectativa de tanto cambiar de ciclos hacia adelante. Hoy, digamos, la gente iba a tener menos pesos dado que había un candidato que decía con chance de ganar que podía llegar a decir que hubiera que valorizar la economía. Dado que ese escenario hoy parecería descartado, pasa en ese medio de medios donde está Maza compitiendo, Maza a la voz, compitiendo contra Larreta y Bullrich. Ahora, la otra cuestión que nos va a despejar, la PASO es si es que va a haber una oposición a partir del lunes que ya tiene chances de ganar en octubre o no. Si hay una oposición que tiene chances de ganar en octubre, cualquiera sea el candidato de gane. La verdad que yo no sé si va a ser que Larreta hoy, o Bullrich, que supuestamente mantiene la ventaja, pero Larreta venía recuperando. Hoy la verdad que el mercado creo que tiene sincógnita de ser quién es. Si es que está la chance esa de primera vuelta, bueno, ahí vas a tener un interlocutor válido para el FMI para eventualmente volver a negociar el acuerdo que está sellando Maza. Entonces va a tener que hacer un acuerdo de A3, si querés, para poder gobernar. Y eso puede tener implicancias, digamos, contra el FMI y las cosas que le pide el FMI a Maza. Puede estar obligado a hacer el ajuste Maza, si querés, a cambio de que le den los dólares para poder llegar a octubre de manera tranquila. Ahora, si no está el escenario, si querés, de que gane la oposición de manera clara y que sea claro que va a ganar en primera vuelta, que ese era el escenario que hasta ahora daban, si querés, algunas, la mayor parte de las encuestas. La verdad es que nos queda todavía la incertidumbre. No vamos a tener un escenario muy claro y no es tan binario como pasó en 2019, si querés. No es que de repente, si gana uno, voy para un lado, gana el otro y para otro. La verdad es que cualquiera de los candidatos que quedan son más promercados, digamos, que lo que pasaba en 2019. Ahora, Sebastián, cuando vos hablás es interesante, ¿no?, la posición del FMI, que evidentemente no ha querido darle, en todo caso, a Sergio Maza, bueno, todas las condiciones que Maza exigía o pretendía, digamos, antes de la elección, ¿no? En una autopreservación, si se quiere, del FMI, que por cierto se ha equivocado tal vez en algunas estrategias desarrolladas en otras campañas. Ahora, cuando vos decís, bueno, va a haber que profundizar este ajuste, o el ajuste probablemente antes de octubre, ¿no? O sea, todavía con el gobierno de Alberto Fernández, todavía bajo el Ministerio de Economía o de Hacienda. ¿Cómo imaginás ese ajuste? ¿Por dónde creés que podría pasar? Bien, a ver. Yo digo, el otro día apareció Lula hablando y diciendo que no había que votar por el candidato de ajuste. Y la verdad es que uno, cuando mira cómo está la economía hoy, después de 10 años de CEPO, sin tercer, sin chances, sin expectativas hacia adelante, la verdad es que cualquiera sea el candidato que venga, sea Maza, sea La Recta, sea Bullrich, sea Millet, va a tener que hacer un ajuste en la economía, va a tener que encarar un programa económico. Pero ese programa que se va a encarar después de diciembre. Hoy por hoy no hay chance, digamos, de armar el ajuste hoy. Hoy cualquier ajuste que hagas, dado que va a tener poca credibilidad, se va a trasladar a la inflación. Hoy el ajuste que está haciendo la depresión, subiendo el tipo de cambio más rápido ahora que está haciendo Maza, la verdad es que eso después termina en inflación. El impuesto que le puso la devaluación fiscal que hizo Maza, también termina en inflación. Todo termina entre inflación y brecha. Pero bueno, más allá de eso, lo que decimos es que probablemente el próximo gobierno, sea cualquiera del color, va a tener que llevar a cabo un programa económico de estabilización, que genera estos programas, hace un ajuste de precios relativos, debería cerrar la brecha fiscal, y debería también encarar alguna manera de reducir y comprimir la brecha, que en definitiva es lo que está complicando todo. Quizás hoy el tipo de cambio real, cuando uno lo mira en términos históricos, no es tan malo, pero la brecha del 100% te lo rompe. Cualquiera sea el tipo de cambio real, aunque estuviera hoy elevadísimo el tipo de cambio real, si se hizo una brecha del 100%, eso implica que alguien puede hacer una ganancia de 100% instantánea, hoy no es un problema quizás del tipo de cambio real, es un problema de la brecha y del cepo. Crucepo que te genera estas distorsiones, a no querer exportar, a querer importar todo lo que puedas. Porque te genera un negocio bárbaro, una transferencia de negocios bárbaras. Bueno, cualquier gobierno que venga, ese es uno de los problemas que tiene que ganar. Tiene que atacar la brecha, tiene que atacar la inflación, y tiene que atacar los precios relativos. El tema es que tiene que atacar todo eso y a la vez lograr hacer reformas, y que todo eso sea ponerle un paquete y que sea gobernable, porque esa es la parte difícil. Porque hay algunos precios que la verdad uno no ve cómo lo puede ajustar más. Yo hablo de precios relativos, me refiero a las tarifas, me refiero al tipo de cambio, me refiero a los precios de los bienes que están exageradamente altos. Ahora, cuando uno en verdad ve los precios, por ejemplo, de los salarios, hoy la verdad que lucen atrasados con el siglo o en niveles muy bajos. Lo mismo con las jubilaciones. Bueno, tendrías que armar un esquema tal que si es que vas a evaluar, parte de esa evaluación, parte de la mejora, por ejemplo, van a caer los exportadores. Bueno, capturarla y entregarla transitoriamente a otra parte de la población que lo va a necesitar, porque va a sufrir de la inflación inicial y de la recesión inicial. Hoy las reservas volvieron a caer por debajo de los 24.000 millones. Cerca de masa lo que dicen es, bueno, preferimos perder reservas, que no le importa a nadie, por lo menos al votante, antes que se frene la economía. Sin embargo, el INDEC dio datos de actividad de la industria y de la construcción que están marcando que la economía se está frenando. Te da la impresión de que esto es un fenómeno que se puede profundizar y si es así, golpearía muy fuerte para las elecciones de octubre. Y la verdad que sí, yo creo que masa se jugó a sostener el nivel de actividad en el primer semestre del año, para primero ser candidato y después para ser competitivo. Ahora, el tema es que no tiene reservas, eso lo mostramos ya con los pagos al fondo, que tenemos que salir a buscar plata de cualquier lado. O sea, la verdad que masa se da vuelta, mira las arcas de Bando Central y muchas no quedan. Entonces, lo que sí va a tener que enfrentar masa de acá a octubre es una restricción en las reservas que le va a limitar la actividad y que le va a generar una caída de actividad. Entonces, en este trimestre existe una caída de actividad que fue más bien generada por la sequía. En el segundo lo vas a tener porque no hay dólares y porque va a caer la actividad industrial relacionada con la importación. El otro día estaba haciendo un cálculo. Supuestamente, si cumplimos con la meta de reservas que nos pide el FMI, habría que acumular 8.000 millones de dólares. Eso, si querés lo traducido en importaciones, implica que cada 4 dólares que se exportara el año pasado, hay uno que este año no se puede importar en el segundo semestre, que hay que destinarlo a las reservas. Es una caída de un 25% de las importaciones en lo que resta del año, entre agosto y diciembre. Eso es lo que debería hacer el gobierno para poder cumplir con la meta de reservas. Probablemente no lo cumpla, pero sí probablemente igual va a tener que reducir, digamos, las importaciones. Porque simplemente, ¿por qué? Porque hoy por hoy ya el momento es que no tenés más dólares. Y para mí sí hay un riesgo que vos decías de los dólares. Porque en el momento que vos no tenés más dólares, el mercado te los pide, ahí te ves obligado a devaluar. O sea, fue parecido, si querés, al momento de febrero del 89 de Machinéa, cuando de repente se devuelta y dijo, no hay más dólares, muchachos. Y tuvo que soltar el tipo de cambio. Ese es el que dijo que corre más ahí, está sobre un hielo muy finito, corre. Cada día está, digamos, está más complicado y la liquidez, digamos, del Banco Central no es muy elevada. Va a ser que muy probablemente, después de las elecciones, tenga que hacer algún ajuste más. No sé si va a dar una evaluación fiscal más alta. Y también debería llegar a anunciar probablemente en septiembre un dólar soja. Todo para poder intentar sostener, aunque sea algo, la liquidez del Banco Central en dólares. Porque si no, de repente, se va a ver complicado para intervenir. O sea, va a decir, ¿este dólar qué hago? ¿Será el importador? ¿Intervenga en el mercado para decir, yo ya tengo cero? ¿O no tengo ya ninguno de los dos? Y voy a tener que devaluar y dejar soltar el tipo de cambio. Esos son los riesgos que tiene. Tiene algún margen para intervenir con los títulos que tiene acumulados, pero eso también rápidamente se puede agotar. Perfecto, Sebastián. Gracias por el contacto. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba el economista Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo.